Que bueno que sigue con nosotros y bueno, tenemos una invitación, recordará que va a estar en próximas fechas, Jordi Rosado, nos acompaña Montserrat López Muñoz, ella es directora del Instituto de la Familia del Municipio de Durango y también Gloria Barraza de Durango Vive Mejor. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas. Gracias Alejandra, buen día. ¿Qué tal Ale? Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente. Oye, trabajando para esta conferencia, ¿verdad? Platícame cuál es el objetivo principal de ella. Bueno, el objetivo principal de la conferencia es, tenemos dos objetivos claros. Uno es con esta motivación que nos pueda traer Jordi Rosado en la conferencia, buscamos la sensibilización de papás e hijos para que continúen un trabajo en esta área de la motivación, de cómo buscar la mejor relación y la mejor conexión entre padres e hijos. Para eso, bueno, vamos a hacer una serie de actividades posteriores que ahorita la maestra nos va a platicar. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos, sensibilizar en el tema, motivar a papás y a hijos para una mejor convivencia familiar. Otro de los objetivos principales que casi siempre se me olvida, como retomarlo y mencionarlo, es bueno, recaudar fondos para durar una vida mejor. Como ustedes saben, nosotros trabajamos lo que es el desarrollo humano, lo que es la atención psicológica de manera individual y de manera también familiar. Y nuestro trabajo más fuerte y que nos requiere todavía mayor recursos es, bueno, en la comunidad, en diferentes escuelas de la comunidad. Y hablo no nada más del municipio de Durango, sino también en municipios del interior del estado. Para esto nosotros, bueno, requerimos muchos materiales porque hacemos cursos, talleres, no nada más una conferencia, sino cursos, talleres, en donde requerimos, pues, pinturas, este, de agua, mucho material didáctico y buscamos que a los padres de familia no les cueste ni a la propia escuela. Entonces, nosotros normalmente estos talleres los damos de manera totalmente gratuita, además el traslado, ¿no? Que a veces sí nos cuesta mucho, este, trasladarnos de un lugar a orto, sobre todo cuando es algún municipio. Debo decir que a partir de este año pasado el gobierno volteó a ver a Durango vivir mejor, tanto el gobierno municipal como el estatal. A pesar de que nosotros estábamos participando en las convocatorias anuales, jamás nos volteaban a ver, nos decían, ¡ay, qué buen proyecto, pero qué creen, no hay dinero! En este gobierno actual del licenciado, del doctor Enríquez, nos voltearon a ver y dijeron, ¡va, nosotros les vamos a apoyar con algo de subsidio! Entonces, sí tenemos ese apoyo igual por parte del Estado. También estamos recibiendo un subsidio que, si bien es cierto, nos ayuda mucho, no es suficiente. Por eso buscamos el apoyo de la gente, de que nos apoye en este evento, que además estamos por ahí recibiendo el apoyo del municipio a través de lo que es el reciente creado Instituto Municipal de la Familia, el cual preside aquí nuestra compañera maestra, Montserrat, y el cual ahorita nos ampliará la información. Oye, maestra, y también, bueno, pues hay que sumarse, ¿no? Digo, porque las necesidades siempre son muchas y en cuanto a la familia, pues siempre hay que tenerla bien fortalecida. Claro, Alejandra, sí, mira, el hecho que el presidente municipal, el doctor José Ramón Enríquez, tenga esta brillante idea de poner el tema de la familia a la mesa como un área de oportunidad de reconstruir el tejido social, creo que es la manera en donde hacemos la sinergia con organizaciones de la sociedad civil, tanto de que es uno de los ejes fundamentales de trabajo del Instituto, en donde se trabaja desde la perspectiva de la familia y se trata de abonar a la riqueza que ellos realizan en diferentes partes del municipio, ¿no? En el dado caso que trabajamos con la licenciada Gloria, con Durango Vive Mejor, es como ese parteaguas de lo que se estará realizando en diferentes puntos. Hablar de que la conferencia de Jordi Rosado es como un parteaguas que nos va a dar la oportunidad de seguir realizando acciones específicas en favor de la familia y nos dio la oportunidad de elegir el nombre. Nosotros le denominamos Despierta.com. Despierta la conciencia de padres en la formación y la crianza positiva de los hijos desde una experiencia de autoestima que tiene que ser fortalecida, tanto en los hijos, preadolescentes y adolescentes, como tanto en los padres. Tenemos que hacer ese parteaguas y ese parar para reflexionar y buscar un espacio donde padres y hijos puedan confluir de una manera coloquial, como nos lo brinda Jordi, ¿no? Por la experiencia que ella tiene. ¿Y cómo? Porque es la inteligencia de la comunicación, ¿no? Y porque esto también va a partir en la realidad del trabajo de despertar a las familias que traemos en el municipio, dado las políticas familiares que ha encabezado el señor alcalde, el doctor José Ramón Enríquez y su señor esposa, la doctora Ana Beatriz, que han posicionado el tema de la familia no como un mandato internacional o nacional, sino como una necesidad que se ha visto muy imperante en nuestro municipio y al cual, con el ejemplo que ellos tienen como familia, han buscado reflejar en las familias de nuestro municipio de Durango. Así es, es una necesidad básica y como ya lo comentaban, bueno, pues Jordi tiene como esa manera de poderse comunicar tanto con adultos como con jóvenes, ¿no? Y a muchos nos cuesta, a lo mejor por la brecha generacional, cómo me acerco a mi hijo, cómo me acerco a lo mejor incluso a mi sobrino, a mis alumnos también, por supuesto. ¿Por qué no? Y esta conferencia, bueno, pues nos va a ayudar también a congeniar esas dos generaciones que a lo mejor están un poquito alejadas. Me gustaría que me dijeran dónde, cuándo y ahora sí que cómo va a estar llevándose a cabo esta conferencia. Bueno, esta conferencia está programada para el próximo 16 de febrero a las 7 de la tarde en el Teatro Ricardo Castro. Ahí los esperamos, esperamos mucho la colaboración de la gente, la cooperación, el apoyo de la gente, que tengan bien claro esta parte. Luego, me ha tocado ahorita en redes sociales, como tenemos el logo del municipio, dicen, ah, o sea, empiezan como a grillar un poquito esta parte, ¿no? Pero sí, quiero que quede bien claro que es un apoyo que Durango Viva Mejor está teniendo por parte del municipio a través del Instituto Municipal de la FEMU. Entonces, sí los invitamos. Si no les gusta Jordi, no importa, apóyenos. Sí, manden al hijo, manden a la hija, si en ese día tienen compromiso. Es importante buscar como ese puntito de sensibilización en los asistentes para que hagan conciencia de esta parte de la relación y de la comunicación entre papás e hijos. Excelente. ¿Y dónde compramos los boletos? ¿Ese mismo día? Los boletos tenemos en taquilla, a partir de ya tenemos en taquilla, tenemos en lo que es la unidad administrativa del gobierno municipal, en el Museo de la Ciudad, en U.K., de Paseo Constitución, y en algunos monchis también tenemos boletos a la venta. Por internet, también por ahí está la paginita en el promocional, ahí está la página donde pueden comprar sus boletos. Excelente. Bueno, pues ahí está esta información, de todas maneras, se lo vamos a estar recordando para que usted no se pierda esta oportunidad de asistir a la conferencia. Le agradezco mucho a la maestra Montserrat López Muñoz, directora del Instituto de la Familia del Municipio de Durango, y también a Gloria Barraza, presidenta de la Asociación Durango Vive Mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ale. A ti, Ale. Como siempre, muy agradecidas contigo, con ustedes y con el canal. Aquí los estamos viendo. Gracias. Muy amable, gracias. Vamos a pasar con Becker, ahora tenemos otro tema. Gracias.